Don Serrán, caballero, ha sido coronada como nuestra reina en nuestra comunidad, digna representante de Tijuana, Baja California, no solo como alcaldesa, sino también como nuestra reina en este orgullo. Adelante, alcaldesa, invitamos a pasar al podio para que se prepare, porque vamos a dar las palabras, pero antes vamos a entregar... Vamos a entregar...